Música Música Cuando llega la cocina, todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cocina, todos lo miran, todos lo sacan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas El centro me gusta a mí, el centro yo traigo a mí Por eso no se preocupen, todos lo sacan Roberto Ruiz El centro me gusta a mí, el centro yo traigo a mí Por eso no se preocupen, todos lo sacan Roberto Ruiz Música 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 Música